hola hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo como están estamos aquí jugando roblox y bueno chicos hoy les voy a estar explicando por qué no subió vídeos y pues me ha pasado como todos tres meses que no subió casi nada ayer había hecho un bueno había grabado este mismo vídeo que estoy grabando ahora solamente que tardó como 20 minutos tipo eran 10 minutos de full hablando y tipo no explicaba nada realmente entonces era como que mezclaba todo realmente pero bueno hoy les vengo a explicar porque realmente no subió vídeos ni he hecho directos ni nada de eso y es porque realmente me había aburrido por un lado tipo estaba muy vago yo realmente la vallé fuerte tipo estos dos meses vallé de una manera impresionante vallé bueno vallar es como aburrido estás aburrido y no sabes qué hacer y bueno además que ahora acá bueno en argentina para los que vivían argentinas saben que hace un calor terrible y donde yo vivo hace un calor terrible entonces es impresionante tipo estar en una habitación y volviéndote de calor y grabar vídeos es impresionante tipo cuesta mucho por eso es que cuando hago vídeos y intento hacer vídeos porque me gusta hacer vídeos pero el problema es que el calor me llega un punto que me mata porque te agarra un calor terrible entonces en los directos por eso es que no hago directos estos meses porque realmente es impresionante usted no se imagina entonces ahorita en este momento estoy traspirando imagínense en grabando este vídeo explicándoles de ustedes para que se va para que sepan qué pasó con él realmente se va a volver en el canal se va a volver a subir vídeos o no y bueno sí sí voy a volver a subir vídeos pero pero cuando 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 va a ser que va a subir vídeo fer el año que viene chicos el año que viene voy a empezar a subir de nuevo vídeos y voy a hacer directos y tal vez hagamos más cosas más cosas interactivas para que ya podamos lograr la meta recuerden que eso este año dije este año 2021 prometí que iba a llegar los 100 mil subs en un momento llegué porque por culpa mía de que realmente no le he echado ganas no le he echado motivación al canal porque si ustedes se dan cuenta en el canal no subió vídeos tipo subió vídeos cada una semana y así iba subiendo y no le echaba tantas ganas realmente por eso es que el ser no logró las metas que quería lograr pero el siguiente años chicos el siguiente año se viene con todo así que le vamos a mandar con todo realmente se viene próximamente un vtuber digamos la vtuber de mi canal que es la que es la personaje que ven ahí en el banner y en la foto del perfil que es mi personaje oficial digamos que ya no voy a usar más mi personaje morado ya ese personaje morado murió realmente porque tipo el personaje de chico nunca me gustó yo lo usaba porque bueno realmente era para para tener una figura en el personaje además antes me gustaba el morado ahora ya el morado ya murió realmente ya el morado no me gusta me gusta más el rosa pastel todos los colores pasteles me gustan por eso es que el disco si van si se dan cuenta el disco está lleno de bueno cada uno puede elegir el color pastel y cosas así y bueno chicos eso era todo casi lo que tienen que explicar recuerden que tengo un servidor de minecraft se llama bueno si quieren entrar es play punto estar la tan punto net recuerden en la descripción dejo todos los datos por si quieren unirse sé que el ser en este momento estaba un poquito medio abandonado y es que abandone todo realmente abandoné mi canal abandone de twitch abandone youtube abandone todo realmente hasta el tic toque abandoné y es que realmente por eso por lo que expliqué anteriormente por eso es que no subió nada y bueno el siguiente año yo no voy a regresar voy a volver con todo y voy a intentar subir vídeos no intentar vamos a hacer vídeos o que vamos a hacer vídeos actualizaciones de juegos las nuevas mascotas actualización de diferentes juegos no sé ustedes me dan ideas en los comentarios en este momento chicos si ustedes quieren dejarme en los comentarios algún vídeo que quieren que suba tipo algún secreto de algún juego alguna actualización o algún juego que les gustaría que el ser subiera que empezar a subir el fern porque el siguiente año chicos se viene con todo realmente yo el siguiente año quiero lograr mis metas porque por lo menos hay que lograrlas hay que lograr hay que esforzarse realmente para poder lograr esas metas ya que las cosas no llegan solas realmente tenés que esforzarte para que puedas lograrlo realmente y este año si he logrado muchas cosas muchas metas la ha logrado la he cumplido y tipo muchísimas gracias chicos por ayudarme a llegar a los 21 mil 21 mil 500 sus lectores muchísimas gracias les agradece bastante porque gracias por el apoyo que me dieron gracias por compartir dejar su like y comentar también recuerden que el siguiente año chicos siempre suscribir vídeos compartan los porque eso me ayuda bastante a yo poder seguir y lograr la meta que es conseguir el estar el ser quiere conseguir el estar porque realmente realmente quiero bueno tengo muchas ideas realmente y yo cuando bueno estoy me estoy adelantando realmente pero bueno les adelanto por si acaso si lo llego a lograr si llego ver si el ser del futuro lo escucha que sepa que lo puede lograr que lo pudo lograr digamos yo quisiera ser estar porque quiero quiero agregar y agregar como se llama como se llama esto los objetos objetos para digamos no sé una patita un ejemplo de gatito como mochila un ejemplo o una estrellita o lo que sea un asesorio para la avatar y está no me salía no me salía bueno es un asesorio para la pasta y eso me gustaría agregar en el roblox como cuenta tipo le pagaría un diseñador que me haga un un asesorio para el avatar de roblox y lanzarlo para usted por eso me gustaría hacer estar para poder poder regalarles bastantes cositas regalarles bueno casi todos los robos que reciba de siendo estar yo se los daría realmente porque yo realmente no sé qué hacer con tanto robos he tenido muchísimos robos realmente cuando bueno el año pasado había tenido bastantes un millón casi y no sé de qué hacer con tantos robos por eso lo regalaba por eso ustedes ya saben algunos subs antiguos saben que yo regalaba bastantes robos por día regalaba como 5.000 lo que hay pero hasta que me bañaron la cuenta y me la regresaron porque me pasé un día para llegar a los 7.000 robos y estaba el límite de las 5.000 dios base pero bueno así que chicos espero que le haya gustado mi canal que hayan ser divertido este año conmigo espero que el siguiente año si quieren estar pues apoyen men siquiera si no si les aburrilla pues gracias por estar gracias por acompañarme en serio se agradece se agradece bastante y bueno el tema del disco por eso mucho seguro un tan cerca a pasar con el disco lo vas a eliminar que va a pasar y realmente si lo voy a eliminar y voy a crear otro nuevo un nuevo disco realmente en el cual va a tener más cosas más funcionales más funciones más bots más entretenimiento para que viste que hay bots que tienen los pueblitos cosas así bueno quiero agregar en el disco realmente eso para que ustedes se entretengan y no sea tan aburrido porque ya el disco que yo tengo está muy aburrido y ahora estoy mandándole full ganas a diseñar quiero empezar ahora en el disco bueno en el oves tengo que diseñar todos los todos los diseños para el año que viene tipo porque yo quiero mandarle con todo el siguiente año quiero estar tryhard digamos vivo estar dedicándole a full y bueno por eso chicos entonces que más que más tengo que decir no sé qué más tengo que decir yo creo que es es todo eso si esto es bueno en los comentarios chicos déjenme que quieren que suba tipo que quieren que suba digamos un ejemplo ser me gustaría que subas secretos de este juego o cosas así díganme ustedes en los comentarios que que vídeos les gustaría que suba el fer en un futuro el año que viene realmente apoyan este año ya no subo más vídeo realmente ya está hasta acá llegó el fer realmente con este este es el último vídeo chicos realmente de mi canal para que ya no realmente no no tengo ganas de subir este año este año no tengo ganas de subir vídeos ya el siguiente año le voy a mandar con todo vamos a llegar a los 100k que al millón si hace falta si llegamos no se puede ser que si todo depende del apoyo que ustedes me den que compartan y que esas cositas y bueno depende del contenido que yo suba así que chicos muchísimas gracias por estar acá acompañándome estos este año han sido muchísimas gracias agradece bastante y bueno nos veremos en la siguiente si es que me acompaña si no posee en el chat pero bueno dejen su like comparten este vídeo con sus amigos para que sepan qué pasó con el fer realmente por sus amigos están en su punto de ganar y todavía no se han enterado vayan y compartan lo para que se enteren realmente y bueno eso ha sido todo pero le ha gustado la intro anteriormente esa intro que había puesto es una intro nueva de mi canal que tal vez la vez aparezca no dure ni un mes porque no se está como más o menos ustedes díganme en en los comentarios también si les gustó la intro o no les gustó porque a mí no me convence realmente pero bueno así de chicos y ahí hemos llegado el ser puede comer en este momento pero bueno chicos muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente chicos muchas gracias por acompañarme gracias a todos los subs que me acompañaron que me apoyaron en esto y bueno nos vemos en la siguiente nos vemos el año que viene digamos en el siguiente no el del año que viene pero bueno no se sabe qué mes pero tal vez ustedes estén atentos activen la campanita para que sepan y bueno no sé qué más decir pero bueno ahora sí chicos muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente adiós bye bye